Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, hagamos resonar la palabra del Señor para este domingo que el Señor nos concede celebrar como comunidad. En este domingo el Señor nos va a hablar al corazón y nos va a decir que se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Es lo que el Señor le dice a su profeta cuando se dirige a nuestro querido Jonás y le dice ve a Ninive y diles se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y conviértanse. La palabra de Dios que sale a través del profeta trae bendición, sanación y liberación para el pueblo de Ninive. Creyeron, se convirtieron y empezaron a vivir en la bendición de Dios. Todos los que recibimos la palabra de Dios, los que escuchamos el mensaje del Señor, los que lo recibimos en el alma y en el corazón, recibiremos la bendición y recibiremos la provisión de Dios. Por eso, con amor y con cariño, iniciemos esta santa celebración eucarística con alegría, con gozo, con entusiasmo de saber que hoy vamos a recibir la palabra del Señor, la vamos a llevar al corazón, la vamos a empezar a vivir para que nuestra vida sea colmada de gracia y de bendición. Iniciemos esta celebración orando con todo el cariño y el amor por las intenciones que ustedes han enviado para esta santa celebración eucarística. Pedimos por el eterno descanso de Luis Ángel Orjuela Guerrero, Agripina Beltrán de Forero, José Octavio Forero Penagos, Blanca Inés Forero Beltrán, Marta Esperanza Forero Beltrán, Gustavo Barreto Moreno en sus siete meses de haber partido a la eternidad, Guillermo Ortiz, María del Carmen Pavón, Emma Crisanta Huertas, David Enríquez Mestre, Fabiola Sarmiento de Riveros en sus dos años, Manuel Vicente Riveros en sus ocho años, Carlos Vicente Riveros en sus dieciocho años, Gabriel Guaque, Emilio Rodríguez en sus cinco meses, Benjamín Garzón Garzón, Luis Hernández Acosta Roa en su natalicio, María Inés Niño López, Gilberto Suárez Caballero y Alirio Telles. Que descansen, Señor, en tu santa paz. Lloramos por la salud, el bienestar, los planes, los proyectos y la vida de Andrés Felipe Meneses Arcila, los proyectos de Moisés Alabado Luscano, Nini Joana Orozco Bedoya, Gildardo Orozco, Familia Acosta Triana, Angie Paola Ramírez López, Álvaro Salazar, quien se encuentra enfermito de leucemia, bendícelo, Señor, regálale su sanación. A la Virgen María, por los favores recibidos, intención de Gloria Patricia Ramírez de Ramírez, Juan Mendoza, Harold Santiago Gutiérrez Tarapués, quien se encuentra hospitalizado, pedimos por él, bendícelo, Señor. Por la familia Torres Niño, Marta Roa, Rocío López, Alison Sofía Amés Quitaza Avedra, Jimmy Javier Patiño Niño, bendícelo, Señor, y concédeles lo que anhelan y piden en sus corazones. Y hoy, de una manera especial, damos gracias a Dios por el cumpleaños de Angelita Ortiz Pavón, quien cumple 47 años, y Joaquín Castaño, quien cumple 91 años. Feliz cumpleaños para ustedes, hijos, que Dios los bendiga, los colme de gracia y bendición en este día. Y con estas intenciones, damos inicio a esta santa celebración eucarística, presidida hoy por mi querido hermano, el Padre Chucho. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar. Vamos, vamos, alegres para cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Dios, hermanos, porque Dios no desprecia un corazón arrepentido, pidamos perdón por nuestras equivocaciones, por el daño que hemos hecho, por herir a las personas que están a nuestro lado, nuestra propia vida, a Dios. Y oremos por todas las intenciones que cada día pasan en el scroll, que ustedes dejan en nuestro altar. Cada alma, los que han muerto, los enfermos, los atribulados por el mal, los que pasan necesidad. Y tantas gracias que damos al cielo, porque Él es misericordioso. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te glorificamos Te glorificamos, te adoramos Te glorificamos, te adoramos Gracias, Señor, Dios Rey celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre Todopoderoso Señor, Señor, Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Ayúdanos a llevar una vida Según tu voluntad Para que podamos Dar en abundancia Frutos de buenas obras En nombre de tu Hijo predilecto El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con alegría la palabra de Dios Lectura de la profecía de Jonás En aquellos días Vino la palabra del Señor sobre Jonás Levántate y vete a Nínive La gran ciudad Y predícale el mensaje que te digo Se levantó Se levantó Jonás y fue a Nínive Como mandó el Señor Nínive era una gran ciudad Tres días hacían falta para recorrerla Comenzó Jonás a entrar por la ciudad Y caminó durante un día proclamando Dentro de cuarenta días Nínive será destruida Creyeron en Dios los ninivitas Proclamaron el ayuno Y se vistieron de saco Grandes y pequeños Y vio Dios sus obras Su conversión de la mala vida Se compadeció Y se arrepintió Dios De la catástrofe Con que había amenazado a Nínive Y no la ejecutó Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, enséñame tus caminos Señor, enséñame tus caminos Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame Porque tú eres mi Dios Dios y Salvador Señor, enséñame tus caminos Recuerda Señor Que tu ternura Y tu misericordia Son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad Señor Señor, enséñame tus caminos El Señor es bueno El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Señor, enséñame tus caminos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Digo esto Digo esto, hermanos Que el momento es apremiante Queda como solución Que los que tienen mujer Vivan como si no la tuvieran Los que lloran Como si no lloraran Los que están alegres Como si no lo estuvieran Los que compran Como si no poseyeran Los que negocian el mundo Como si no disfrutaran de él Porque la representación de este mundo Se termina Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya Tu palabra Lámpara es a mis pies Tu palabra Luz en mi sendero Es Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó A Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo Está cerca El reino de Dios Convertidos Y creed En el Evangelio Pasando junto al lago de Galilea Vio a Simón Y a su hermano Andrés Que eran pescadores Que eran pescadores Y estaban echando La red En el mar Jesús les dijo Venid conmigo Y os haré pescadores de hombres Inmediatamente Inmediatamente Dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago Hijo de Seredeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca Repasando las redes Los llamó Dejaron a su padre Se le dio en la barca Con los jornaleros Y se marcharon con él Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la proclamación De estos santos Evangelios Sean perdonados Nuestros pecados Amén Amén Muy queridos hermanos Como lo digo Todas las mañanas Hagamos resonar Hoy en nuestra alma Esta palabra Como Como las vaquitas Que van Rumiando El alimento Que Que comen Que esta palabra Resuene En nuestra alma Y en nuestro corazón Si hay una imagen Bíblica Que me parece Hermosa Apasionante Es la que encontramos Hoy Es la de Jonás Y alguien diría Ay padre Chucho Usted siempre dice Eso de todos los personajes De la Biblia Si Es que todos son Apasionantes Pero Jonás Me parece Un ser maravilloso Porque Jonás Es un hombre bueno Y es un hombre Que ha visto Como el mal Ha destruido También También A sus seres queridos Quizá a sus abuelos A sus bisabuelos A sus tíos A su familia Y entonces Jonás Que conoce El corazón De Dios Que el Señor Nos enseña Un camino De bendición Como dice el Salmo Que el Señor Nos instruye En sus sendas Que Dios Que Dios No nos trata Como merecen Nuestros pecados Dios le está pidiendo Una misión A Jonás Jonás Ve Ve Donde las personas Que han hecho Daño a tu familia Ve A donde las personas Que han destruido A los tuyos Ve Allí A Nínive La gran ciudad Y Jonás Dice Que 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 Yo No No Yo te conozco Dios A no ser que hayas Cambiado Pero yo te conozco Y sé que Tu palabra Tu palabra Es eficaz Y que cuando yo Pronuncio tu palabra Tu palabra Hace milagros Y prodigios Entonces Dios No me mandes Allá Mándame Donde Mis amigos Y mi familia Que está llorando Por los desgraciados Que les hicieron daño Mándame a mi familia Para decirle a mi familia Oiga Conviértanse Pero no Dios No me mandes A donde Los enemigos Que han destruido A mi familia Porque yo allá No voy a ir Yo por allá No voy Ni se te ocurra Dios Mandarme Onás Vas No Si Pero no Que no Que no Y tuvo que Ustedes conocen La historia Yo me quedaría Aquí con esa historia Tan bella De que el Señor Le dice Ve a Nínive Y Jonás Coge para el otro Y cuando Coge para el otro Lugar Viene la tormenta En el mar ¿Se acuerdan El mar? Y como Empiezan A preocuparse Todos Y Jonás Dice No El culpable De esta tormenta Soy yo Porque no Porque no Porque no Le he hecho Caso A Dios 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 Me ha dado Una orden Arrójenme En el mar Y llega El submarino Para rescatar Lo que es La ballena Pero me llama La atención Sería lindo Que ustedes Leyeran El libro De Jonás La oración Que hace Jonás Cuando se lo Traga la ballena Me parece linda La oración Porque Jonás Nos dice Eso me pasa Se empieza a quejar Eso me pasa Ahora voy a oler A pescado Esto está oliendo Muy a pescado Aquí hay mucho pescado Que esta ballena Se ha tragado Y ahora me cogió A mí también Que olor a pescado Tan horrible El que tengo Dios mío O quien quisiera Oler a pescado Dios mío Me te dio Una pescadería Pero donde están Tanto los pescados Doliendo a pescado Y Jonás Yo no me imagino A Jonás Lleno de escamas De pescados Y Jonás ¿Por qué huelo a pescado? ¿Por qué me hiciste esto? Y tú sabes Que no me gusta el pescado Y me metiste aquí ¿Qué hizo Jonás? Jonás empezó A reflexionar A meditar Que él se había equivocado Que a Dios Se le obedece Que con Dios No se juega Y entonces Jonás Empezó a meditar En lo grande Que era Dios Grande eres Dios Yo he conocido Las profundidades Del mar Yo he conocido Lo oscuro Que es el mar Jonás dirá Había podido Quedar muerto Y ahogado Pero tú Dios Que eres grande Me amas Me has rescatado Alguna vez Yo tuve un accidente En una lancha Y tragué agua Y me acordé de Jonás Y vi la oscuridad Del mar Nos rescató La armada Y la virgen Del carne Nos miró En una lancha Que se explotó En mar abierto Pero me acordé De Jonás Porque es feo Vivir la experiencia De ser revolcado En el mar profundo Por las aguas De allí uno dice No salgo Ya aquí Si yo no He muerto Los que venían conmigo Murieron Y ninguno murió Yo decía Dios Jonás La oración de Jonás Es bella Porque da Cada detalle De lo grande Que es Dios En los momentos En que no obedecemos O queremos hacer Nuestros caprichos Y tenemos que vivir Consecuencias de eso Y gracias Jonás Por enseñarme A orar En medio de la ballena Metido en la ballena De descubrir Que donde podría estar muerto Estoy vivo Gracias a Dios Que oración más bella Y Jonás sale Y nos lo encontramos hoy Gracias a que Jonás Reflexiona En el poder De un Dios Que salva Jonás no se queja Jonás empieza A meditar En lo grande Que ha sido Dios Con él En lo misericordioso Que ha sido Dios Con él En lo poderoso Que es Dios Y entonces Jonás Se va a Ninive Pero miren Con el mensaje Que va Ninivitas Les quiero dar Un mensaje A ustedes Dios los ama Porque Dios A mí me amó Y me rescató Con la ballena Ninivitas Conviértanse Se los pido Por favor Vuelvan a Dios No Ese no es el mensaje Miren cuál es El mensaje Ninivitas Ustedes van a ser Destruidos Dentro de 40 días Van a ser Destruidos Ni siquiera Les dijo Conviértanse Sino que les Anunció Destrucción Y Jonás Sabía Jonás Sabía Que el poder De la palabra De Dios Era transformadora Y por eso Jonás No quería ir Y yo creo que Jonás Después también Sintió un poquito Como de Coraje Dirán los mexicanos Porque se sentó A ver Cómo iba a ser Destruido Ninive Pero la palabra De Dios Tiene poder Y cuando Jonás dijo Ninive Será destruida Dentro de 40 días Los Ninivitas Creyeron En Dios En el poder Que tiene Dios Y los Ninivitas Proclamaron Ayuno Y se vistieron De saco Grandes Y pequeños Y hasta Las mascotas Los gatos Y los perros Todos se convirtieron Todos se convirtieron Por el poder De la palabra Y creo que Jonás dijo Ay Dios Bueno Ese eres tú Que me mandas Donde los enemigos Para bendecirlos Y cuando llevamos La palabra de Dios Inclusive Donde está el mal Lo destruimos Destruimos Ese mal Qué hermoso Es Jesús En el Evangelio Y San Pablo Lo dirá En la carta A los corintios El que Bueno Esto Esto le gustaría A algunos El que tiene mujer Viviera Como si no la tuviera El que tiene suegra Como si no la tuviera Ay Dios mío Los que lloran Como si no lloraran Los que están alegres Como si no estuvieran alegres ¿Por qué? Porque Viene un momento Y el tiempo Está aquí El tiempo Ha llegado Es el tiempo De Dios Es el tiempo Del Señor Es el tiempo De mirar Al cielo Es el tiempo De reconocer Que ha llegado El Rey Y hay que soltar Algo que es lindo Fíjense lo que hace Jesús Jesús a sus discípulos Del desierto Ahora se va Al mar El mar Es imagen Del poder Del infierno En la Biblia Y es en el mar Es en el lugar Del mal De las tormentas En el lugar Donde no hay peces En las redes Es el lugar Es el lugar De la frustración Allí En ese lugar De unas redes Quizá vacías Donde el Señor Nos llama De ese lugar Donde hemos sentido Frustraciones De ese lugar Donde hay redes Vacías De ese lugar Que es el símbolo De la fuerza Del infierno Que quiere golpear El único poder Porque el mal No es un poder El único poder Es el del bien Dios llama A sus discípulos Y Dios los llama A dejar Dos cosas A soltar Dos relaciones Que son muy importantes En la relación De su familia De su padre Se le veo Ustedes tienen que Dejar Quien ame a su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí Tenemos que aprender A soltar Lo que amamos Como Abraham Soltó a su hijo Isaac Que lo amaba Y Dios proveerá Y Dios proveerá Es soltar Porque a veces Manejamos Y sometemos Y dominamos Hasta las personas Que trabajan Y que sirven Y que nos prestan Un servicio Pensamos que son Nuestros esclavos Y los sometemos A nuestros caprichos Y el Señor Y el Señor Nos invita A soltar Todo Para agarrarnos De Él Para agarrarnos De Él Y nos invita A soltar La familia Para agarrarnos De Él Es Él Nuestro dueño Es Él Y tus relaciones Con los demás Porque la pesca Les llevaba A una relación Con el mundo A una relación Comercial Es soltar La familia Y es soltar También Las relaciones Del mundo Todo En las manos De Dios Y Dios Proveerá Y es sacar A los que están En las profundidades De la oscuridad Quizá como tú y yo Hemos estado En muchos momentos Es ayudarle a Dios Serás pescador De hombres Sacarás De esas profundidades Donde el infierno Quiere ahogar Y destruir Sacarás A los hombres En las redes De la eternidad Para que conozcan El verdadero amor Para que vean A quién le tenemos Que servir Cuál es el tiempo Que tenemos que vivir Y el tiempo Que tenemos que vivir No es el cronos No es el tiempo De los hombres Es el kairos Es el tiempo De Dios Ha llegado el tiempo De una transformación Linda Para tu vida Y para tu familia Hace ocho días Yo les decía En la homilía El Dios de Jacob Es un Dios Que cambia nombres Es un Dios Que cambia vidas Es un Dios Que cambia planes Es un Dios Que tiene un propósito Y lo tiene claro Y Salmo 2 Versículo 4 Y Dios se reirá De los planes De los hombres Porque el plan De Dios Es perfecto El propósito De Dios Es perfecto En ti Y aunque tú digas No El cielo Dice sí Y aunque quieras Coger a otro lado Hay una ballena Que te está esperando Hay un submarino Siempre pensado Que hay un submarino Que te está esperando Tres días Estuvo Jonás En la oscuridad Del mar De una ballena El submarino Que nos rescata A nosotros Es Jesús Que tres días Estuvo en el sepulcro Para rescatarnos Que tal vez La muerte Que merecíamos Por el mal Por el mal Que hemos hecho El Señor Nos sacó De allí Como sacó A Jonás De la ballena Para que le pudiera Decir a los que Hacen mal Ustedes serán Destruidos Pero la palabra De Dios Que se pronuncia En vez de traer La destrucción Que el infierno Quiere hacer Traerá conversión Traerá gloria Traerá bendición A tu vida Y a los que te han Querido Hacer daño Gracias Dios Por la vida De Jonás Y hoy Los que tienen Mujer Como si no La tuvieran Y el marido Seguramente Le está diciendo A la mujer Esta humilidad De hoy Si me gustó Padre Chucho Y si lo quiero Hoy si creo Que lo voy a querer Porque a mi Las abuelitas Las amo Y me quieren Gracias padrecito Y las esposas Por defenderme Pero hoy Como si no tuviera Suegra Gracias Me voy a hacer el loco No Es aprender A soltar Todo En las manos Del Señor Pero también A las mujeres Como si no tuviera El marido Ah bueno padre Solo saque Lo que tenga En el bolsillo De la chaqueta Que eso si hay que Tenerlo Para que disfruten Su vida Hermanos Que linda palabra Nos regala Hoy Dios Que linda palabra Nos regala El Señor Y que bueno Hacerla resonar Hoy en nuestra vida Gracias Señor Porque muchas veces Quizá he dicho no A lo que tú me pides Pero gracias Porque hoy quiero meditar En tu poder Hoy quiero meditar En un Dios grande Y hoy tengo que ser Atalaya Para mis hermanos Decirles Que el mal En el que están Por ese mal Serán destruidos Y cuando tú hablas Y llevas el poder De una promesa De Dios Dios transforma Dios transforma Corazones Donde hay personas Buenas Agudiza ese bien Por el bien Que estás haciendo Tendrás bendiciones Grandes Y donde hay mal Denuncia el mal Ese mal Te llevará A una destrucción Y vas a ver Cómo Ese nínive Será transformada La nínive Que iba a ser destruida Ahora Dios Se glorificará En ella Gracias Dios Porque hoy me llamas Como llamaste A tus discípulos En el mar Donde está El infierno De la desgracia De la frustración De la ruina De las malas relaciones Quizá en familia Y me llamas A salir de allí Para ayudarte A ti también Dios Con el testimonio De que tú Estás obrando En mi vida A sacar Creaturas Del infierno De donde el infierno Ha querido Llevarnos Hasta acabarnos Para que vean Que mayor es tu poder Que mayor es tu gloria Te alabo Y te bendigo En este día Señor Y quiero soltar Todo en tus manos Y lo más importante Quiero soltar Familia En tus manos Porque en tus manos Está mejor mi familia Mi esposa Mis hijos La suegra Que en las mías Las personas Que nos sirven Gracias por ellas Y están mejor En tus manos Que en las mías Te suelto todo Mi trabajo Mis relaciones Señor Guíalas Pero lo más importante Lo más difícil De soltar También lo voy a soltar ¿Saben qué es lo más difícil? Mi propia vida Soltar Mi propia vida En tus manos Señor Dejar padre Madre Y hermanos Podría ser fácil Yo lo dejé Soltar Mujer Suegra Hijos Yo lo solté Pero soltar Nuestra propia vida A veces A veces nos cuesta Queremos dominar Ser dominantes Y hacer lo que queremos Como Jonás Te suelto mi vida Allí Donde huele mal Te suelto mi vida Porque tú eres Un Dios grande Y poderoso Amén ¿Creéis en Dios Padre Creador del cielo Y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo Hijo único de Dios Que nació de la Virgen María Murió, fue sepultada Resucitó, subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne La vida eterna? Digamos con alegría Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Nos alegramos de profesar En Cristo nuestro Señor Amén Hermanos, cada uno Oremos por la Iglesia Por el Papa Nuestro Obispo Juan Vicente Hoy le doy gracias a Dios Por la posesión del Padre Álex En su nueva parroquia María Reina de la Paz Porque lo vamos a abrazar Con el amor del cielo A todas las familias Que allí necesitan No de lástima De amor De amor De amor El Obispo se lo decía Al Padre Álex Esta semana Vas a ir a un lugar Donde hay mucha pobreza Pero llevarás la riqueza Del cielo Y llevarás también Padre Álex Nuestro amor Te vamos a acompañar Te vamos a acompañar Con el cariño Y la eternidad Y hoy le pedimos al cielo Por la vida Del Padre Álex Oramos por su comunidad Le pido a Dios Por los que sufren Por los enfermos Bendícelos Señor Dale la salud Y danos la gracia Para cumplir siempre Tu voluntad Porque ha llegado El tiempo más lindo El tiempo de la alegría De la paz Y de la gloria Que eres tú Señor Amén Amén Gracias hermanos Gracias a todos Los que nos están Apoyando En esta obra bella De restauración De nuestro santuario Gracias en Estados Unidos A todas las familias Que siguen No paran de ayudar Y lo han hecho También a través Del CEL De Luis Francisco Corjuela Mi hermano Y he recibido Todos los mensajes Doña María Me alegra Que haya salido Todo bien La bendigo Y la acompaño A todas las personas Que han llamado También a mi hermano Y quiero enviarle Un abrazo especial Al Padre Héctor Al Padre Héctor En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe En New Haven Que me ha enviado Una ofrenda Generosísima Gracias Padre Héctor A su comunidad Por el amor Con el que ustedes Me están apoyando Para la restauración De nuestro santuario Gracias Padre Héctor Porque está ayudando También Al seminario En Nueva Pamplona El Seminario Mayor De Nueva Pamplona Lo ha ayudado El Padre Héctor Que bendición Tan grande Ayudar Y bendecir Al Arzobispo De Nueva Pamplona Que el Señor Lo bendiga Padre Héctor Por su apoyo Gracias por apoyarnos También A nuestra comunidad Que el Señor Los bendiga a todos El número del cel Es En 908 880 4096 Ahí está escrito 908 880 4096 Con el pan Y con el vino Colocamos Sus ofrendas Y su amor En el altar Amén De lo que da tu corazón Se alimenta el mundo hoy De lo que llevas dentro Nace un nuevo sol De lo que puedes entregar Se sacia el hambre Se sacia el hambre De un hermano Del calor De tu interior Se alivia el frío En un abrazo Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios sabe multiplicar Dios por cien Dios por cien Te pagará Cada gota de amor Con el que das Está él con nosotros De su lado Nada nos faltará Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Lo que pones en el altar También es amar Dios por cien Te pagará Cada gota de amor Con el que das Dar Es amar Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y que ahora te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mio y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe con bondad Nuestros dones Y al consagrarlos Con el poder De tu espíritu Haz que estas ofrendas Que con amor Tus hijos Dejan en este altar Traigan dones De salvación Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Que muriendo Venció la muerte Y resucitándonos Dio vida eterna Por eso Con los ángeles Y arcángeles Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria De su gloria Hosanna 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 Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabo y te envío, te glorifico y te doy gracias. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío y Dios mío, te alabo y te envío, te glorifico y te doy gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Vicente y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre de Misericordia, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dé, ni paz os dé, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Recibo con amor la paz que ustedes me envían. En nombre de Cristo, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, y danos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este calmo, al recibirlo nos sirvan para la vida de Cristo. Aquí está Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Comunión espiritual. Te pido, Señor, por todas las almas que nos acompañan en esta celebración, llénalas de tu gloria y a sus familias. La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me sirvan para la defensa de mi alma y de mi cuerpo. Y seas siempre para mí y para mis hermanos el alimento que sana, el alimento que libera, el alimento que salva. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Y eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Como corren ríos dentro de mi ser Tú Como corren ríos dentro de mi ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva Que salta para arriba Que llevo dentro Confirma, confirma en este momento El Espíritu Santo en el Espíritu Santo en su derramamiento Dame del agua que brota Para la vida eterna Dame del agua que brota Para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana Del agua que le diste a la mujer samaritana Vamos a pedirle a Dios que nos dé de esa agua que brota para la vida eterna Tú le quieres Bueno, vamos a pedirle cantando con fe Dame del agua que brota Dame del agua que brota Dame del agua que brota Y dame del agua que brota Dame del agua que brota Para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana del agua que le diste a la mujer samaritana Oremos, Dios Todopoderoso te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces, que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Avisos parroquiales, gracias, gracias a todos nuestros amigos del canal TV Familia por apoyar esta obra de Dios por ser benefactores y por llevar este mensaje podemos llevar este mensaje del cielo a todas las familias Gracias a todos los que nos apoyan aquí en el santuario No dejen de tocar la campanita Suscríbanse en el canal del Padre Chucho Y quiero agradecer a la comunidad de Nashville En Tennessee Nashville Tennessee Desde este viernes estaré con ustedes En Nashville Dios los bendiga Ahí tienen la información Parroquia Santo Tomás de Aquino Parroquia Santo Tomás de Aquino En Nashville Ahí estaré acompañándoles Dios los bendiga Quiero Agradecerles a ustedes La ofrenda Los que se toman la tarea De En Efecto y con Emil Separdo Las abuelitas que mandan su ofrenda Hasta el santuario Estamos en la restauración Pronto ustedes van a disfrutar De las obras que hacemos con el amor que ustedes nos entregan Y gracias, se los repito A todas las familias de Estados Unidos A todos los que nos están apoyando por el CEL A través de Luis Francisco Orcuela Aquí aparece el número en pantalla 908-880-4096 Gracias por su generosidad El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Recuerden que los quiero con toda mi alma Con el Padre Álex Los queremos mucho Pero mucho es muchísimo Y hoy a las 12 del día Nos encontramos en la parroquia María Reina de la Paz Aquí estaré en la celebración En la misa de hoy Es a las 7 de la mañana Y a las 9 y media No hay misa de 10 y media Hoy vamos a hacer la misa de 10 y media A las 9 y media Para ir a la posesión del Padre Álex Que será a las 12 del día Que Dios los bendiga Podéis permanecer en paz Dios y la Virgen los acompañe Con el Padre Álex nos queremos mucho Pero mucho es muchísimo Santa María, Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Santa María, Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Virgen, Reina y Madre Madre de misericordia es Virgen, Reina y Madre Madre de misericordia es Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa La Virgen, Reina y Madre de Dios Limpiala, tomala, sanala, rendísela, liberala, llenala, hábitala Haz tu morada en mí